En el distrito de Alto Trujillo, niños y niñas de nivel inicial mostraron su alegría junto a sus padres al ver su institución educativa con un nuevo aspecto. En el barrio 5A de Alto Trujillo, el gobernador regional de la Libertad César Acuña inauguró una moderna obra de mejoramiento y ampliación del servicio educativo. Esta obra ejecutada por el gobierno local supera un presupuesto de 4 millones de soles y beneficia a 129 niños de 3, 4 y 5 años. Abrazo a un niño y es la niñez de César Acuña, cuando no tenía zapatos. Por eso es que lo abrazo con cariño. Y por eso es que cuando veo a un joven de Alto Trujillo es la juventud de César Acuña. El joven que quiere estudiar, el joven que quiere prepararse, el joven que quiere tener solamente una oportunidad. Padres de familia, docentes y la directora del plantel de la institución educativa inicial 2197, Mi Mundo Mágico, mostraron su satisfacción al ver una moderna infraestructura que consta de tres aulas, sala de usos múltiples, almacén, cuarto de limpieza, sala de reuniones, cocina, dirección, secretaría, entre otros ambientes. Esta obra es gracias a Martín y a Jorge, los dos, vengan acá. Aquí están los, se han puesto el hombro. Hoy nuestro gobernador regional ha venido a entregar una obra importante acá en Alto Trujillo, esta institución educativa en este importante sector, una obra con presupuesto del gobierno regional, casi 5 millones de soles para más de 120 niños. Antes esta infraestructura era una infraestructura rústica, con condiciones mínimas, pero ahora creo que es una institución bastante moderna, equipada, implementada. La obra se materializa seis años después de la creación de la institución educativa, gracias al esfuerzo del gobierno regional de la libertad. Sí, creo que dentro de las prioridades de los ejes de gestión de nuestro gobernador está el tema de educación, y creo que hemos venido concretando varios proyectos, no solamente acá en la costa, Trujillo o hasta Chepén, sino también en la parte de la sierra. Tenemos un paquete también de obras, cerca de cinco colegios también para inaugurar en la provincia de Patás y en otras provincias también de la región La Libertad. Los pequeños disfrutaron de las áreas recreativas y del amplio patio cubierto. En la ceremonia de inauguración, el gobernador se comprometió también a asfaltar las calles del distrito y a mejorar la calidad de vida de la población.